Abjasia es un tesoro repleto de maravillas naturales, enclavado entre montañas imponentes y paisajes vibrantes. Justo al lado del río Awad Kara, las montañas del Gran Cáucaso se elevan hasta los 2.500 metros, creando el escenario perfecto para emocionantes descubrimientos. Este pequeño rincón del mundo puede que no ocupe mucho territorio, pero es un gigante en el mapa de los exploradores de cuevas de todo el mundo. Abjasia alberga cuatro de las cuevas más profundas del mundo, todas ubicadas en el macizo de Arabica. Aquí te presentamos las cuatro principales. Cueva de Beriovkina, que desciende hasta los 2.223 metros de profundidad. Cueva de Crubera-Boroña, alcanzando los 2.199 metros. Cueva de Sarma, impresionantemente profunda, a 1.830 metros. Y Cueva de Esnesnaya, que se extiende hasta los 1.760 metros. Hasta el año 2017, la Cueva de Crubera-Boroña ostentaba el título de la cueva más profunda del mundo. Es un laberinto vasto y complejo que se extiende más de 16 kilómetros. La Cueva de Beriovkina, ahora la más profunda, con una profundidad de 2.223 metros, abarca 17,5 kilómetros de longitud. Este año, 2024, ha sido significativo para los espeleólogos que han descubierto 15 nuevas cuevas en áreas previamente inexploradas de Abjasia. Estos emocionantes hallazgos no se encuentran en el habitual macizo de Arabica, sino en la inexplorada zona alta de Machista y los accidentados terrenos de la cordillera de Psib. La diversidad geológica de Abjasia, con sus ricas formaciones de caliza ideales para la formación de cuevas, impulsa estos descubrimientos. Este nuevo capítulo en la historia espeleológica de Abjasia no se trata sólo de añadir nuevos nombres a los mapas. Es sobre ampliar nuestro entendimiento de este misterioso mundo subterráneo, generar conversaciones e inspirar a una nueva generación de exploradores de cuevas. Lo que yace debajo nunca ha sido tan emocionante.